Bienvenidos, hoy os he citado en plena naturaleza porque tengo que deciros algo muy especial ¿Sabéis que tienen en común este birt de Andimension? Este hormiguero de VK hormigueros de madera natural Y este cubic fundación de Andhaus Bueno, por no hablar de estas cremitas Esperad, ahora os lo digo Que son para vosotros, quedaros a ver el vídeo y os cuento que os interesa ¿Qué tal estáis? Advengers, bienvenidos a un nuevo vídeo más Ya habéis visto al principio del vídeo que vamos a sortear tres reinas con tres hormigueros súper chulos No os preocupéis que un poquito más adelante os cuento de qué va ¿Que dónde estamos? Pues mirad, me he venido a la ruta de los Sotos A un sitio donde estuvimos en primavera para ver qué tal sigue todo Cómo están las hormigas y ver pues cómo sigue uno de mis sitios favoritos de Zaragoza Y es que la verdad es que ya estoy harto de enseñaros los hormigueros en casa En un trozo de césped artificial E intentando no enfocar pues la silla de la niña Me apetece más enseñaroslos en un sitio natural como este Y aunque haga un poquito de frío, que estamos a 15 grados en Zaragoza Creo que merece muchísimo la pena Vamos a ver un poquito la zona Os enseño las hormigas que hay por aquí Y os enseño ya de lo que va el vídeo La verdad es que pocas hormigas se ven ya fuera de sus hormigueros Y es que estamos llegando a la época de diapausa Ese estado en el que las colonias, para soportar el duro frío invernal Se recluyen en sus hormigueros Bajan radicalmente su nivel de actividad Y se quedan todas lo más acurrucadas posibles Soñando con que llegue el sol primaveral Ni siquiera las incansables crematogastes recorren los troncos de los árboles Las únicas valientes que quedan son las mesor Que están afanadas en recolectar todas las semillas posibles Para alimentarse durante el invierno Acaban de tener sus vuelos nupciales Y después de tanto festejo toca reponer los almacenes Son colonias muy grandes y necesitan mucho grano Para hacer su famoso pan de hormiga Con el cual alimentan a la colonia Esperad que tengo algo en la mochila Que seguro que les viene que ni pintado Bueno Admenyes, para ayudar a estas mesor que acabamos de encontrar Me había traído unas pequeñas semillas de chía Para ayudarlas ya que acaban de tener sus vuelos nupciales Seguro que están cansadas, están preparando para el invierno Así que vamos a echarle unas poquitas y ya veréis que rápido las recogen Porque están a punto de la diapausa Vamos a echarle unas pocas Bueno, quien dice unas pocas Dice echarles una montaña Y que cojan las que ellas quieran Bueno, os voy a explicar un poquito en qué va a consistir El cómo os voy a entregar estas reinas con sus hormigueros Porque no va a ser algo que se haga en el momento Va a ser el año que viene en primavera Cuando esas colonias ya estén formadas No os preocupéis si alguna de las tres colonias se me muere por el camino Tengo una cuarta reina que capturé yo en Zaragoza Y que la pondríamos junto con su colonia En el hormiguero que se haya quedado vacío Para esta experiencia tengo El hormiguero de VK Hormigueros Que me mandó para la Scolobopsis Truncata Que me mandó dos Y uno va a ser para esta crema Atogaster Que por cierto, por si no lo sabéis VK Hormigueros es el patrocinador del canal Es un tío que hace unos hormigueros de madera Artesanales que son una auténtica pasada Le podéis pedir que os lo haga a medida Le podéis decir vuestras ideas locas Y si él puede, os lo hace Es un artista tallando la madera Y para mi gusto, una de las mejores tiendas que tenemos en España Por eso me patrocina Si no, no os diría que es una gran tienda Por otra parte tenemos Un hormiguero de Undimension y uno de Undhouse En ese caso son dos hormigueros comprados Tanto un Beard como un Fundación En el que meteremos otras de las dos colonias Y también os los donaré el año que viene Quiero decir con esto que ninguna tienda Aparte de VK Hormigueros me está patrocinando Os voy a donar esos dos hormigueros Porque considero que junto con VK Son dos grandes marcas que hacen grandes hormigueros Y no entiendo por qué hay tanta polémica Con Undhouse para aquí, Undhouse para allá Undimension Chicos, cada uno cogerá el hormiguero que os dé la gana Si será que no hay tiendas Será que no hay marcas Yo os doy estos Porque son los que más me gustan En los que confío Y en los que creo que están haciendo las cosas Muy, muy bien Y si no os gusta ninguna marca Os lo hacéis en casa Que tengo como 500 vídeos Es más, os dejo aquí una lista de reproducción De cómo hacerte un hormiguero casero De categoría Por cierto que se me olvidaba Las reinas Tres de ellas me las ha donado Hormigas Barlevi Y es que encontré un montón De crematogaster escutelarix Y me ha mandado tres Para que pueda hacer este vídeo Si aún no lo seguís Ir corriendo a Youtube Instagram Y TikTok Y seguirle en todas sus redes sociales Porque además sube un contenido Muy específico Y muy interesante Sobre cómo criar Cómo diferenciar Y cómo entender a las hormigas Si no lo seguís Ir a verlo ya Porque es un crack Además ponerle en los comentarios Que se tiene que comer Una tortilla de cucarachas Porque es un reto Que le lancé Y si él se la come Luego me la comeré yo ¿Queréis ver eso? Ya lo veremos Vamos a seguir con esto Y os enseño los hormigueros Y eso ha sido el móvil cayéndose Ahora sí Seguimos Bueno yo no soy un entendido de setas Estas del árbol Creo que eso no se come Creo que son setas de corteza Que eso no vale para nada Pero por aquí Tenemos un montón de setitas Que si alguien sabe de setas Y sabe si son buenas Oye pues que vengáis Y se las coma Yo paso Que en el Mercadona Tampoco están tan caras Y me aseguro Que no me da un chumo Vamos a ver los hormigueros Más de cerca Este por ejemplo Es un BID Un pequeño hormigero modular Con forrajeo externo Y una muy buena humedad Que siempre me ha dado Buenos resultados Por otra parte El hormiguero de VK Es un hormiguero hecho A medida Que cuenta con ampliaciones En el interior Y que tiene un mini Forrajeo externo Unido por un tubo Sobra decir Que el hecho de que Este hecho de manera artesanal Lo convierte en una pieza Única Y el tercero Es este cubic fundación De Althaus Hormiguero compacto Y modular Que descubrí hace poco Pero que cada día Me gusta más Cuenta con forrajeo Incorporado En el propio módulo En este caso Cámaras medianas Y una buena humedad También tenemos por aquí Las tres preciosas pelirrojas Que los van a ocupar Pero que os parece Si seguimos en casa Mudarlas aquí No me parece buena idea Aprovecha este rato Mientras voy hasta mi casa Para suscribirte Darle un pedazo de like Y activar la campanita Para no perderte Ni uno solo de mis vídeos Nos vemos por el canal Ya estamos en casita Y aunque esta alfombra No sea tan bonita Como era ese entorno natural Donde he colocado De manera idílica Los tres hormigueros Nos va a hacer muy bien La función Fuera de cámara Se ha ido colocando Cada reina En su nueva Y reluciente casa Empezando por las grandes estancias Del vid con forrajeo Solarium Y paredes grises Que le van a hacer Estar súper confortable Y crear una colonia Increíble Pasando por las múltiples cámaras Donde fundará su colonia Esta reina Dentro de su nuevo Y a estrenar Cubic Fundación Sin su tapita roja Que luego no la puedo quitar nunca Eso sí Por no hablar De esta que se encuentra Como en su casa En este hormiguero de madera Que de seguro le recuerda A su chopo natal Cabe recalcar Que esta será La que más calentita esté Con todas esas paredes Y suelos de madera Maciza Ahora me toca a mi Cuidarlas Hasta que empiece el buen tiempo Y si tenemos suerte Tres de vosotros Os llevaréis una colonia Con hormiguero y todo Para optar a ella Lo principal Es que estéis suscritos Al canal Deis like al vídeo Y comentéis en este mismo vídeo Con el hashtag Me gustan pelirrojas Y lo que queráis poner Importante El premio es solo para España Ya que no podemos mandar Las hormigas fuera Y solo contará un comentario Por persona Pero compartirlo Con todos vuestros familiares Y amigos Que también le den like Se suscriban Y eso que me llevo Bueno Advengers Espero que os haya gustado el vídeo Recordad que estas colonias Os las donaré En primavera Será un sorteo muy chulo Pero tenéis que dejar El comentario El like Y suscribiros En este mismo vídeo Será a raíz de este vídeo Con el que yo haga El sorteo Recordad que tenemos Un grupo de Telegram Para todos los suscriptores Donde os voy contando Todo lo que pasa en el canal Somos una comunidad Muy abierta Muchísima gente habla Es muy interesante estar Os dejo el enlace En la descripción Así que no podéis faltar También os dejo El enlace A la tienda De VK hormigueros Que son una auténtica pasada Y no podéis quedaros Sin tener uno El del capitán Es chulísimo Y por mi parte Nada más Unvengers Portaros bien Que Dios os proteja Que haga que vuestras reinas Sean súper fértiles Y nos vemos La semana que viene Chao, chao, chao Poderosos Pasan, pelear Son los vengadores Sonidos Van Salte pronto La gran ciudad Salte pronto De la adversidad De fiesta Pero el tiempo Puede cambiar